Si fui motivo de dolor, oh Cristo Si por mi causa el débil tropezó Si en tus pisadas caminar no quise Perdón te ruego mi Señor y Dios Escucha a Dios, me confesión humilde Y líbrame de tentación sutil Preserva siempre plama en tu rebaño Perdón te ruego mi Señor y Dios Si vano y fútil mi palabra cedó Si al que sufría en su dolor dejé Si ecogista fui en mis motivos Perdón te ruego mi Señor y Dios Escucha a Dios, me confesión humilde Y líbrame de tentación sutil Preserva siempre plama en tu rebaño Perdón te ruego mi Señor y Dios Escucha a Dios, me confesión humilde Escucha a Dios, me confesión humilde Escucha a Dios, me confesión humilde